Es increíble estar viviendo esto y voy esperando a que vengan las cosas y disfrutarlas todas al máximo. Estoy tranquilo de momento, ya un poco acostumbrado ahí en el Barça y a ver ahora qué tal. Desde siempre he jugado con España, desde la sub-15 y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda. El de mi madre, que le llamé y fue la primera en felicitarme, estaba muy orgullosa y también el de mi padre. El primero que me dice que tenga cuidado porque le da un poco de miedo, pero luego a los 30 segundos se le pasa y estaba muy orgullosa de mí. Antes cuando estaba en juvenil también, porque dice que juego contra gente muy grande y que tenga cuidado de las faltas y eso, pero nada. Normal, porque es mi madre. Que esté tranquila, que confíe en mí y ya está, solo le puedo decir eso. ¿Qué tal estás? Encantado, bienvenido. ¿Cómo vas? Siempre hablo con Valde y me dice que disfrute, que encare, que no tenga miedo. Gabi igual me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo y Pedro y Marte lo mismo, me ayudan mucho. Todos los jugadores son increíbles, son muy buenos, pero sobre todo cuando Asensio empezó a jugar, ahí me gustaba mucho Asensio. Y ahora vas a coincidir con él, ¿no se lo vas a decir? No, no, me da vergüenza. Yo creo que puedo aportar obviamente juventud, alegría y en el campo pues verticalidad y desparpajo. No, no, me da vergüenza. No, no, me da vergüenza. No, no, me da vergüenza. Gracias.